Que el diablo entre y escoja. Pelea de Gaminis. Editorial Los Irreverentes. En una entrevista con el portal denominado Cambio, Gustavo Bolívar, de manera brutal, se despachó contra la supuesta hija del terrorista Carlos Pizarro, María José Barón, quien también responde al nombre de María José Pizarro. En palabras del cabecilla y financiador de la organización terrorista Primera Línea, con ella, Gustavo, no hay ni habrá ninguna relación. Ni ahora ni no. Si ella llegara a ser la candidata presidencial de la izquierda, yo respetaría eso, pero no votaría por ella. Yo no trabajo con personas que no son buenos seres humanos. Para que un tipo como Bolívar, un indigente moral, capaz de cualquier cosa y que estuvo detrás de las estructuras que llenaron de terror al país durante el llamado estallido social, que llevó a quien un desesperado acreedor suyo se quitara la vida. Sostenga que María José Rodríguez Pizarro es un mal ser humano, es porque la pretendida primogénita del jefe narcoterrorista del M19, es realmente una persona peligrosa. Aparentemente el odio del permiso de Bolívar hacia la parlamentaria formada en la fabricación de baratijas, se debe a que ella, con el apoyo del oscuro Roy Barrera, se atravesó e impidió que él, Bolívar, fuera presidente del Senado, de gría que añoraba ostentar. Colombia ha caído muy bajo con esa plebe que hoy la gobierna. Pedro Paziano se encontraba a transexuales, ministros absolutamente letrados e ignorantes, y congresistas cuyo desarrollo intelectual riñe con el de las amemas. Lo que faltaba, la cereza del pastel. Es que un sascandil como Gustavo Bolívar celebre por hacerse fabulosamente rico escribiendo pasquines asquerosos en los que se elogia al narcotráfico y la criminalidad, y el ocupar el asiento de la presidencia del Senado de la República. La sabiduría campesina colombiana enseña que piñas como la que protagonizan Bolívar y Pizarro, o Barón, no hay bala perdida. Se trata de personas moralmente inferiores que, además, mimetizan sus evidentes vacíos intelectuales con discursos agresivos, que alientan a la violencia y estimulan el odio. Y ese par de seres ocupen cargos públicos en la demostración plena de la imperfección de la democracia. Ella ha escalado en la política porque Petro lo utilizó como objeto de propaganda a favor de la estructura narcoterrorista de la que él hizo parte como subalterno. Brava Perros, del padre de la vicenadora. Bolívar, por su parte, ha sido recompensado por su libertad al mar damas colombiano. Pero basta con oírlo hablar para concluir que es un sapio, un sujeto rombo y tosco. ¡Gracias! ¡Gracias!